En esta jornada tenemos presentes las delegaciones de San Clemente, las delegaciones de Santa Teresita, de Mar de Ajo Norte, de Mar del Tuyú y la gente de Pinamar. Así que bueno, estamos completitos con casi todo el partido de la costa acá adentro. ¿Y también hubo una delegación de General Lavalle? Y también hubo una delegación de General Lavalle que nos está acompañando. ¿Este encuentro es competitivo? Este encuentro es un encuentro de carácter evaluativo, que lo que van a hacer las nenas chiquitas participan por iniciación para una mención y las chicas más avanzadas están siendo evaluadas de paso para la semana que viene, que tienen un torneo regional que clasifican a los nacionales. Hay un acompañamiento familiar muy intenso y muy interesante. Sí, la verdad que sí que los padres siempre están presentes, bueno, importantísimos para cada patinador que estén acompañados por sus padres. Bueno, Polideportivo sobre la calle El Cano de San Bernardo, aproximadamente cuántas integrantes de todas las delegaciones nos están visitando. Bueno, tenemos alrededor de 50 patinadoras que son de la costa y de otras regiones, tenemos alrededor de 40 patinadoras más, así que bueno, un torneo de jornada completa por suerte. Un acompañamiento de la familia y, entre paréntesis, en estos momentos, tener el equipo de patín, de botita, de uniforme, ¿es costoso para el grupo familiar que la nena o la criatura o los adolescentes estén participando? Es costoso, pero bueno, por suerte acá en el partido de la corta tenemos mucho apoyo del parte del municipio, nos brinda ya sea la estructura, nos brinda para poder hacer los torneos lo que es audio, acompañamiento de enfermeros, de la parte de salud, de transporte, para trasladar a los chicos de todas las escuelitas. Así que bueno, y también tenemos patines para los chicos de iniciación, así que bueno, para los primeros pasos estamos muy completos y muy armados. ¿Cómo sigue la agenda durante el mes de julio, previendo que tenemos las vacaciones de invierno en el medio? Nos queda todavía la semana que viene el torneo regional, que nos vamos al Club Vélez, a Liniers, para realizar el torneo clasificatorio, que todas las nenas que queden dentro de los siete primeros puestos, clasifican a los nacionales, que son en septiembre y octubre, uno en Santiago del Estero y el otro en San Juan. Así que tenemos mucho por delante todavía.